Música Se vinieron a atracarlo, no hay otra manera que eso pasara, este hombre es un hombre tranquilo de su casa y por suerte la cosa no vino en contra de él, aunque es un problema, pero fíjate que la situación la estamos más que capitalizando los delincuentes aprovechándose, tú sabes que vienen los tiempos navideños y ellos saben que pueden encontrar cualquier cosa cosa que no es verdad que el compadre haya dado muestra y eso, porque es un hombre sencillo, humilde, de su trabajo un hombre que echa el día entero en una posisla de puerto trabajando y que ejerce modestamente la profesión de abogado pero nada, lo defenderemos a trocha y mocha, porque a él fue quien se le visitó en su casa no, 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 un buen hombre, un hombre de calidad, un hombre bueno, el ladrón vino a coronar, pero se llevó la sorpresa ¿Cómo son los robos por estas zonas? ¿Ah? ¿Los robos? ¿Los robos? A cada rato, claro ¿Cómo se llama esto por aquí? Montenegro ¿Tenemos entendido que está herido en uno de sus brazos? Sí, está herido, está mal herido ¿El llamado a usted le hace a las autoridades para que arrien los operativos? No, que pongan manos duras en esto, porque uno no puede salir, está contra un motorcito, lo que se dice, lo quitan, tú me entiendes? Tienen que ponerle manos duras Un masculino de 25 a 30 años de edad, herido por proyectil de alma de fuego, muerto por herida por proyectil de alma de fuego Eso es lo que tenemos hasta ahora ¿Cuántos impactos de bala, doctora, tiene? Varios ¿Varios? ¿En nombre de él? ¿Tiene algún tipo de identificación? No, señor, se va como desconocido ¿Qué procedimiento del arte, entonces? Procedimiento de autoxia para el día de mañana Gracias Muchas gracias Gracias